aquí en nuestra barra miren aquí en equipos especializados me parece que tenemos algo aquí doméstico bueno tengo una campana de rango tengo una campana pero está en la esquina tengo una campana extractora tengo una cocina encimera esta si que tiene 4 fuegos pero que más tengo tengo una cocineta con todo eso en refrigerador tengo aquí un lavabo con cocineta tengo aquí un compactador de basura tengo una lavadora tengo una lavavajillas tenemos un horno de microondas tenemos un rango que es una estufa tengo un refrigerador bueno necesito si el refrigerador y Gracias por ver el video.